¿Qué tal, qué tal a todos mis chabellos, sean todos bienvenidos a un nuevo video noticiero adelantado de las bonificaciones de locura que va a meter el tío Rockstar a partir del día de mañana jueves 17 y hasta el próximo miércoles 23 de agosto para que tú nos aproveches de la mejor manera posible. Y es que continuamos con el mes de los negocios porque el día de mañana, uff, papá, la forrada de dinero que se viene con las bonificaciones. Así que tú no quieres perderte nunca un día antes todo lo nuevo que se va a incluir al online. Por favor, asegúrate de estar suscrito a este canal con la campana activada para que tú no te pierdas nunca ni un solo video, brother. Así que vamos a ver qué vamos a tener de bueno esta semana en GetOnline. Y pues para empezar vamos a tener completamente gratis en la ruleta del casino al Alvany Roosevelt Valor, lo cual está bastantito curioso porque no son temporadas ni fecha para que regalen este coche. Pero bueno, mi bro, coche gratis en la ruleta del casino. Alvany Roosevelt completamente gratuito para quien se lo quiera llevar. Mucha suerte en tu giro de la ruleta. Y si de coches gratis estamos hablando, vamos a ver ahora el que tenemos en el podio del Club de Coches de los Santos, que en ese caso es el Deobach Specter. Que en cuyo caso todo lo que tienes que hacer es cumplir su condición, que en este caso es quedar por lo menos en los tres mejores lugares en cualquier carrera de la serie del Club de Coches de los Santos en dos días seguidos, brother. Desafío regalado porque tienes hasta tres chances de equivocarte y de todas formas vas a poder llevártelo. Así que Deobach Specter completamente gratis como premio de la ruleta del casino. Y si pasamos ahora rápidamente al catálogo de coches del exhibidor de la tienda del Pana Simeon, vamos a tener una gran cantidad de cochazos bastante interesantes. Como pueden ser la camioneta Benefactor XLS armada al Enus con Zeneti, que serán dos variables las que van a estar disponibles. Su variante 55 y su variante blindada. El Progenital IGTV y el Benefactor Shafter LWV. Para que si a ti te llama la atención cualquiera de estos cochazos puedas ir directamente a Ebro con toda la confianza con el Pana Simeon. Oye pa, préstame las llaves de la camioneta, órale bro, llévatela, cálala, llévatela a las calles de los Santos sin ningún compromiso, brother. Y si a la final te encanta y te fascina cómo se comportan, puedes comprárselas directamente al Pana Simeon con un descuento que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Así que catálogo de la tienda de lujo del Pana Simeon disponible a partir del día de mañana. Y por supuesto que también en el exhibidor de lujo de la tienda de Portola vamos a tener dos cochazos que como siempre dignos de estar exhibidos acá. Porque en ese caso van a ser el Grutti X80 Proto y el Overflow Entity XXR. Que ya el día de mañana como sea que estén modificados, que siempre procuran tenerlos modificados de una forma muy vistosa. Si cualquiera de estos dos te enamora papi, te encanta, te encandila con solo verlo. Puedes llevártelo directamente, sacarlo de la vitrina y llevártelo a la calle pagando un precio apenas un poquito mayor que el de costumbre. Pero a cambio de llevar una copia y de no que copia, el que esté ahí papi te abre en la vitrina y llévatelo brother. Así que cochazos del exhibidor de lujo de la tienda de Portola. Y pasándolo así con la locura de bonificaciones al triple y al doble de dinero mi bro. Vamos a tener a partir del día de mañana el triple de pavos y RP en todas las exportaciones exóticas de Lupe. De mercancía especial a la que les pides que ella te consiga por 5 mil dólares y luego vas y la vendes al muelle. Así que se van a estar pagando el triple. Que al igual que la semana pasada con las misiones de entrega de munición a Amunation. Cada una de estas cargas te va a dar 150 mil pavos brother. En menos de dos minutos. Así que bueno sí en poco más porque el camión está bien lento. Pero regalado brother. Loquísimo. Además del triple de pavos y RP también en toda la serie de la comunidad. Que Beto a saber que van a meter el día de mañana. Sean partidas a muerto carreras. Sean lo que sea. Va a estar al triple de dinero y RP. Y con el doble papá. El doble de dinero y RP. Uff. Espero que me hayas hecho caso brother. Y lo tengas listo. Porque a partir del día de mañana vamos a tener al doble. Al doble. Todas las ventas de cajitas de mercancía especial brother. Almacén chico mediano grande. Al doble papu. Al doble de venta. El día de mañana brother. Así que. Uff. Pero tremenda forrada de dinero que me voy a dar yo con el almacén grande mi bro. Así que ojalá. Tú también lo tengas ya lleno. O estés a nada de llenarlo. Porque te vas a llevar poco más de 4 millones de dólares. Con esa sola venta brother. Así que. Doble en cajitas de mercancía especial. Toda la próxima semana. Además de que tenemos a tener el doble de dinero y RP. En todas las misiones de los trabajos de vehículos especiales. De securo ser. Las misiones de los vehículos. Que del Riener. Que la Blazer Aqua. Etcétera. Etcétera. Están muy entretenidas. Aunque yo creo que ni con el doble pagan bien. Pero bueno. Para matar el tiempo. Súper increíble tío. Además de que tenemos a tener. Por más que no lo creas. El doble de dinero. RP. Y puntos de patrocinio. En Harina War. Brother. Increíble. Esta es la oportunidad que necesitas bro. La excusa perfecta. Para seguir subiendo de nivel. Y ganarte los coches exclusivos. Que solamente se pueden ganar. De esta forma brother. Así que. Doble y triple. En todo esto. Además de que también al igual que la semana pasada. Esta semana vamos a tener. Varias recompensas. En este caso bro. Con el simple y sencillo hecho. De que completes. Una misión de robo. De mercancía. Te vas a llevar. La pijama Orange Sprintip. Completamente gratis. Y. A la hora de completar. Un trabajo de VIP. Y. Una entrega de mercancía. De estas de Lupe. Te van a regalar. La Astrap Camo Liberty. Para el Peonaut. Lejosé. Un entintado caray. Para que te lo lleves. Completamente gratis. Pero estos son los premios. De esta semana. Y pasando rápidamente. Con los descuentos. Vamos a tener. Un 40% de descuento. En el Pegasi Tempesta. En la Benefactor. XLS Armada. En el Vapid Imperor. En todas sus variantes. De Arena War. Ya sabes. La Pesadilla. Apocaliptis. Y Futurista. En las tres versiones. Listas para la arena. Vamos a tener. Un 40% de descuento. Al igual que en el Winnie Isis. Pero solo en la versión apocalíptica. Y en el Winnie Isis clásico. Por si ya tú lo quieres modificar. Como quieras. Con el 40% de descuento. Y con el 30% de descuento. Vamos a tener absolutamente. Todas las oficinas. De Securo Ser. Las oficinas de Ejecutivo. Con todo. Y remodelaciones. Brother. Para que si ya le quieres. Cambiar el aspecto de la oficina. Te va a salir. Mucho más barato. De lo normal. Además de que te vamos a tener. El 30% de descuento. En absolutamente. Todos los almacenes. De mercancía especial. Chicos. Medianos y grandes. El que tú gustes. Con 30% de descuento. Al igual que en el Project Italy GTB. Y en el Overflow Entity. Doble. XR. Hasta aquí dejamos este video noticiero. Brother. Déjame en los comentarios. Ya mismo. Que vais a farmear. Esta semana. De locos. Tío. Yo ya de cajón. Mira. Uf. Papá. Yo ya me estoy oliendo. Los dineros. Con el almacén grande. Y farmear rapidito. Rapidito. El almacén. Chico. Para llenarme. De pasta. Brother. Así que. Uf. Uf. Y recontra. Uf. Esta semana. De locos en el online. Mi brother. Así que. Volvé a instalar el online. Dejá el formite. El PUBG. Bro. Y a farmear. Y a buscar los millones. En el online. Mi bro. Que tengas un excelente miércoles. Nos vemos.